buenas buenas mi gente aquí chori forever ya se la saben un gran saludo y una gran bendición a todos por igual mi gente miren el día de hoy vamos a hacer algo bien facilito vamos a hacer un cóctel de frutas con camarón ok así como lo escuchas mira para nuestro cóctel de frutas con camarón así de fácil mira tenemos dos limones tenemos un mango tenemos jícama un pepino y aquí por este lado tenemos los camarones ok mira aquí de este lado vamos a ocupar clamato tajín salsa valentina y un toquecito de sal es todo lo que se va a ocupar el día de hoy este clase de preparación es muy botanero ok así que vamos a comenzar en 321 vamos a comenzar a hacer como ya les dije vamos a hacer un un cóctel de frutas pero el día de hoy vamos a ponerle un toque de camarón ok aquí es aproximadamente como una libra y media de camarón ya están cocidos hay captados en cámara manos limpias por favor todo el tiempo ok recordando que tenemos un mango lo que vamos a mirar aquí ya está lavado ok repitiendo un mango jícama pepino y dos limones ok vamos a pelar los vamos a pelar el pepino el mango y la jícama así de fácil ok ya logramos ya pelamos nuestro pepino nuestro mango y nuestra jícama por igual lo que vamos a empezar a cortarlos mira el mango tiene que estar así de verde citó para que sepa bueno el cóctel de frutas con camarón que no esté tan maduro que vamos a cortar las miran y cama mango y pepino vamos a cortarlas bien fácil lo que no muy rica la jícama bueno pero lo vamos a cortar de esta manera mira vamos a cortar unas láminas de este gruesor y vamos a hacer lo siguiente mira unos cortes muy tradicionales ok así cortamos igual la jícama el pepino y el mango por igual lo que vamos a ponerlos todos en el bol esto es muy de esas veces que quieres algo fresco no quieres estar tanto tiempo preparando algo que te refresque pues este créeme que te va a encantar si lo haces ok y como puedes ver una vez más los ingredientes son mínimos ok una vez más mirando los cortes así cortamos el mango y el pepino por igual ok ya logramos hacer todo por igual como ya te dije lo que es la jícama el pepino y el mango por igual lo que al pepino si tú quieres quitarle la semilla quítasela y si no ahí déjesela no le pasa nada mira los cortes similares hoy los tenemos la fruta ok de lo del mango el hueso por favor no lo tires ok yo lo puse aquí en una bolsita y este sirve para el ratito estarlo ahí ruñendo no hay que tirar nada está guardadito en la bolsa y así estamos casi a punto de nada mira ya bien facilito se llegó la hora de emplatar como ya te dije es una un platillo un antojo para estos tiempos que se nos vienen las calores y que más que fruta fresquecita ok mira vamos a empezar a emplatar un bol un platito como este vamos a hacer lo siguiente recordando los camarones los camarones tienen que estar fríos ok ni tibios ni calientes ni calientes ni tibios fríos ok cuando limpias una vez más vamos a ponerle una camita de camarones aquí abajo unos cinco camaroncitos para empezar abajo y así la misma fruta vamos a empezar a ponerlas de este modo mira jícama pepino mango y así sucesivamente todo por igual ok ahorita vas a mirar cómo va a quedar ahorita acercamos la cámara y te muestro mira voy a echarle todos mis tiros otro maldito por aquí y otra jícama más una vez más repites camaroncitos una chulada ok y el día de hoy es lo que estamos presentando mira hacemos aquí un lado vamos a empezar clamato chorrito el clamato le va a dar mucho sabor a este coctelito ok con eso un toque de tajín cruza por mi memoria sus juramentos un toque de valentina o la salsa que tú tengas ok así la nomás que chula limoncito y el cuchillo este es claro bien facilito nada más este para mí es un coctel de frutas con camarón ok este con una cervecita bien helada una michelada hombre a gusto mira todo limón así y por último un toquecito de sal nomás y eso fue todo acerco la cámara y lo mostramos mira este fue el resultado del día del día de hoy un coctel de frutas con camarón en menos de nada ok esto es una chulada hazlo tal cual no te quita mucho tiempo y honestamente te va a encantar con una cervecita bien helada mira así quedó la preparación del día de hoy ahora lo que sigue es vamos a disfrutarlo y este fue el resultado del día de hoy mira una vez más te lo muestro como pudiste ver pocos ingredientes como siempre de esas veces que honestamente no quieres ni prender la estufa ok como puedes ver mira todo es fresco y está de re chupete pero vamos a darle los inicios mira camaróncito con permiso todo el tiempo ok vámonos con la jícama honestamente son platillos tan simples tan sencillos y los haces y los haces y los haces el menos de nada ok simplemente nomás de ser creativos y créeme que no vas a fallar en lo absoluto mira manguito ya para retirarnos recordando recordando que le echamos juguito de clamato ok ahí está todo el saborcito con la salecita limoncito el chilito taquín y la valentina ya se mezclaron en este jugo mira ay me levanto la gorra y con permiso ay híjoles honestamente ya nomás me faltó la la coronita pero ahora no que chulada y mira recordando que en este bol tenemos las frutas que picamos y aquí los camarones van para el refrigerador es lo que te digo aquí en casa no se tira ni desperdicia nada sino todo lo contrario mira y ahorita los que lleguen ya nomás miran como se preparó ahí lo tienen le echanle lo que le van a echar y para adentro es todo ok como pudiste ver una vez más pocos ingredientes lo logramos algo muy fresco que de repente se antoja comer algo fresquecito ok algo fresquecito se nos vienen las calores y les voy a traer platillos frescos para estos tiempos muchísimas gracias una vez más por quedarte hasta el final del video este video como puedes ver fue muy en corto ya que hemos estado un poquito ocupados en el video anterior estuvimos cortando la yarra el pasto estuvimos limpiando la casa y honestamente les digo ando cansado ok ando cansado y por eso pero traía hambre y con esto voy a quedar bien a gusto ok lo único que como siempre lo único que hago yo es compartírselos ok compartírselos hazlo así o métele tú la fruta que a ti más te agrade que muchas veces a uno no les gusta el pepino a otro no le gusta la jícama y etcétera etcétera pero así para mí lo personal no le faltó nada ya que queríamos algo express algo rápido y aquí lo logramos una vez más así que nos vamos y nos retiramos vámonos no le faltó nada no le faltó nada